Los pernios, como por ejemplo pueda ser el caso de este en concreto que tengo en la mano, por ejemplo el ovalillo es de plástico. O sea, yo ahora mismo aquí meto la uña, ¿vale? Y el ovalillo es bastante sencillo. En este caso, pues con poco uso, lógicamente se va a desgastar. Aquí, por ejemplo, sí sería un buen caso y un caso concreto para poder sustituir. Entonces, ¿qué se haría? Pues poner el ovalillo que corresponda para que la parte que falta aquí, pues la suplementemos o la ganemos, pues ponen dos tampecitas, estos ovalillos, que lo que van a hacer es que al final se vaya levantando la puerta hasta que quede a la altura, digamos, original de su montaje.